Antes de empezar quiero decir que muchas gracias a todos por el apoyo que me han dado en estos casi dos años La verdad aunque no parezca dos años se dicen rápido pero ya casi dos años siguiendo con este canal Aparentemente hemos alcanzado un logro algo complicado de conseguir porque si dos años intentando este camino Subiendo videos semanales a veces no he sido el más constante pero por lo menos he intentado traer contenido Y siempre intento hacer lo más original posible Bueno hoy prácticamente vamos a hacer un unboxing de una placa de premio que nos ofrece Youtube Después de tanto esfuerzo y tanta dedicación Si pero más que nada muchas gracias a ustedes por el apoyo que me han ofrecido desde el comienzo de este canal La verdad ha sido muy gratificante que es una aventura que la verdad me ha parecido muy chévere Muy gratificante y muy impresionante Si me tocara volver a empezar desde cero porque la verdad se disfrutó todo el recorrido de este mismo Ya sea en los directos, haciendo videos, aprendiendo, experimentando y todo eso es conocimiento que se agradece y que se obtiene Que bueno uno tiene mayor funcionalidad que otro pero se aprende en total Como dice un dicho uno antes de acostarse aprende algo nuevo Y si prácticamente en todos los videos que he subido he aprendido cosas interesantes Ya sea de componentes, gamas bajas impresionándonos con cosas de gamas altas prácticamente O sea sacando una cantidad de FPS es un desempeño impresionante 1.030 es totalmente óptima para lo que es este juego Fortnite Uh la verdad totalmente impresionante No sé que te puedo decir yo me siento realizado con esta gráfica poder jugar tranquilamente O ya sea conocimiento tecnológico como la comparación que hicimos con los auriculares Bluetooth hace tiempo atrás De que la verdad hoy en día no es que sea muy aceptable el Bluetooth Por el simple hecho de que tiene una latencia bastante grande y no es como para el gaming Más que nada para entretenimiento Bueno ahora si vamos a resolver la duda principal del titulo del video ¿El Bluetooth 5.0 tiene latencia o no? Ahora si viene lo chido Empecé la partida, quería ver si la latencia afectaba en la parte de la jugabilidad O sea a la hora de poder disparar sentílo de forma instantánea Bueno entré al lobby de la partida y no perdí ni tiempo Lo primero que hice fue disparar Eso si es The Gunsters, The Gunsters Y efectivamente hay una alta latencia que se nota Además actualmente que estoy experimentando con lo que es la minería Y hablando sobre mi experiencia así es que estará a decirles como me ha ido Y que tal ha pasado en los últimos meses Y la verdad eso es muy gratificante Hola, bueno antes de empezar quiero decir que los computadores que estamos utilizando Son computadores de nuestra gas, de uso personal No es un rig de medida profesional, ni nada de ese aspecto Siendo así podemos empezar Ok, en un lado vamos a tener la 2060 Super Y en el otro vamos a tener la 3070 Es unas gráficas muy potentes con una muy buena eficiencia Y con un rendimiento totalmente espectacular Podría dar muchos más ejemplos pero la verdad no quiero hacer este video muy largo Entonces siendo así vamos a realizar el unboxing de la placa El desempaquetado del mismo y para ver que tal nos fue Vale, lo tenemos aquí, si, la placa del millón Parece impresionante, parece imposible pero si La tenemos aquí muy delicada, si Pero en un momento voy a quitar unos papeles que están acá donde dice información personal Tipo de dirección y todos esos aspectos No, listo, aquí podemos ver Aquí está la cuadra, pesa más de lo que yo pensaba La verdad pensaba que iba a ser mucho más liviano Aquí la tenemos bien protegida, excelente La traen bien protegida Y eso siempre se agradece, ¿no? Meto acá, voy a quitar el fondo y listo, para afuera Lo mandan bien protegido Ahí mismo dice YouTube, ya lo están viendo, ¿no? Basura para afuera y aquí tenemos lo importante Ya desde aquí podemos ver el pre-aviso que dice YouTube La verdad, súper chévere, súper impresionante Súper, wow Está caliente, está súper caliente No, no, hablando en serio, está siempre súper caliente Y aquí lo tenemos Mira, ahí me veo yo Y ahí está el aro de luz, el celular Ahí se ve totalmente impresionante Mister Dedos, un millón de suscriptores La verdad, wow YouTube, claramente, excelente La verdad, totalmente impresionante Y aquí lo tenemos Y aquí está, mira Ah, súper brillante Literal, wow YouTube, chévere Ah, mira, aquí lo podemos colgar Miren, miren qué belleza Wow, literal, wow YouTube, representado a Mister Redo Por un millón de suscriptores Mister Redos O sea, pues Yo, aquí me ven impresionante No, wow Pues sí, este es el gran unboxing Así rapidito ¿Qué más se puede mostrar? Bien, excelente Sí, 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 sí Bueno, pues sí Tienen toda la razón Esta placa no es original Prácticamente ustedes ya vieron desde el comienzo Que no tengo un millón de suscriptores Eso ya es muy evidente La verdad, todo lo que dije anteriormente Es verdad Todo esto ha sido muy gratificante Ha sido muy impresionante Y ha sido muy chévere Principalmente quiero decir una cosa Yo sé que esta placa Pues esta placa es falsa Pero antes de continuar Le quiero decir que en mi Instagram Yo hice una publicación Donde le estaba mostrando a ustedes Y ustedes querían que realizara Un video donde pues mostrara Que compré la placa del millón Y hablando sobre esta misma Realizando un unboxing Y haciendo como una pequeña broma Por decirlo así Y ustedes O la mayoría Aceptaron Sí, que lo comprara Y pues bueno Este fue lo que hice Chicos Aparentemente En Mercado Libre Están vendiendo la placa del millón De 100 mil Totalmente personalizado Claramente Es una réplica Es personalizada Pero que dicen ustedes Será que me la compro O no me la compro Es totalmente personalizado Puedo colocar el nombre Y mi nombre O sea Me la compro Pero antes de nada Le quiero decir Sí, muchísimas gracias A todo lo que me han dado apoyo Desde el comienzo De este canal Porque la verdad Ya vamos para prácticamente Dos años Y desde el comienzo Mucha gente me ha dado Mucho apoyo He aprendido He tenido experiencia Y contactos con mucha gente Y la verdad Eso es conocimiento Y toda esa experiencia Que se ha adquirido Se agradece La verdad Ustedes me han apoyado Desde los comienzos Y hasta actualmente Aunque me dicen Que no tengo la placa Del millón Tarde o temprano Podría conseguirlo Solamente me tengo que esforzar Porque la verdad Creen que sí puedo conseguirlo Y la verdad Pues ese apoyo Uff Se agradece Y lo motivan a uno En serio La verdad Uno como que A la final Se está creyendo Y eso Y eso se agradece Bastante En serio En serio Muchas gracias A todos los que están acá Y pues eso Vale Le comento Yo de esta idea Prácticamente No tenía el conocimiento Hasta que me comentó Caco Que el señor Spring Ya había realizado Este video Y yo como me quedé What the fuck Y lo peor de todo Es que sí Lo hizo al día siguiente Que hice la historia O sea como me quedé Como what the fuck Antes les comento También este detalle Para que después No me escengan En los comentarios Te copiaste a tal persona Y no Yo casualmente Me apareció la publicación En Facebook Y yo por ende Dije Sería gracioso Verlo Comprarlo Y hacer un video Por lo mismo Pero casualmente Al día siguiente Que hice la historia Pues Pues que te digo Pasó esto mismo Yo me quedé como loco Que pasó aquí Pero bueno Quiero dejarlo muy claro Ahora le vamos a romper gente Para que después no me digan Te copiaste de él O sea Lo voy diciendo desde ahora No es que haya querido Sino que Casualidades de la vida Antes de nada Quiero decirles O recordarles una cosa Estoy realizando un sorteo De un teclado mecánico Totalmente nuevo Se va a cerrar ya el sorteo pronto El 22 de abril Voy a dar el resultado En directo A la hora nocturna En Colombia Entonces si no está participando Te aconsejo que participes Ya que pues Mi canal no es muy grande Y por ende Hay más posibilidades De que puedas ganar Un teclado mecánico Les recuerdo Es solamente en Colombia Pues te animo a que participes En serio Antes te voy a dejar Una publicidad pequeñita Donde yo estoy hablando Del mismo Donde explico mejor Y siendo así Muchas gracias a todos Que en serio El apoyo ha sido Totalmente impresionante Hasta luego Chao ¿Quieres participar en un sorteo De un teclado mecánico Totalmente nuevo? Los pasos a seguir Son muy fáciles De este sorteo Que solo es en Colombia Primero Seguir al Instagram Deloica Store Segundo Suscríbanse a mi canal Mister Dedos Tercero Darle like Y comentar En el siguiente video De mi canal En este Debes realizar Un comentario Y seguido Colocar tu Instagram Dentro de unas comillas El link del video Lo estarás encontrando En la bibliografía De mi Instagram Después de seguir Estos tres sencillos pasos Debes enviar Un pantallazo A mi Instagram Donde se demuestre Que cumple cada uno De los requisitos El resultado Se dará a conocer El 22 de abril En la noche En directo Seleccionando un comentario Al azar Por esto Les pido sus Instagrams Para verificar Que siguen los pasos Y poderme contactar Contigo al privado Siendo así Me despido Y mucha suerte A todos El 22 de abril El 22 de abril